Yo, el... Buenos días. Quiero matar al presidente. Magnicidio es la ventanilla 11. Allí le darán el impreso. No sé si nos explicamos bien la otra vez. O sea, lo de fecundar a nuestras hembras. Que no, no está bien. Es que ha vuelto a ocurrir, ¿sabes? Seguro que ha sido un descuido. No volverá a suceder. ¿Pero qué os habéis creído que es esto? Jamón lloro. ¡Hala! Que me pongas un kilo, coño. Tú eres tonto. Antonio. Mira, pescadero. Dime, ¿vas a os valer en serio? Porque os he revinto la cabeza. Sí, sí. Vamos en serio. ¿Se corre el rumor por el barrio que estáis dando una fiesta para marginados? Sí. Esto sí, cómodo, ¿no? ¡Ay, qué ilusión! Pero lo estamos dejando. Estamos con acupuntura. Pues ahora, sí, todo. ¿Trayidor? ¿Al quehido? Puedo perdonar. Puedo perdonar. ¡Satánico! ¡Iré! ¡Domérico! Es mi cutre. Pero, ¿cómo que cutre? Pues no, o sea, sí o no, pero es que, si es que es un estrés. Es que, qué complicado. Si quedamos, o sea, te digo, vente a ver las estrellas y me dices que sí, pues ¿a qué estamos? Pues claro, o sea, si lías, ¿sabes? Si no follas no quedes, eso está así, eso es... ¿Qué hora es? Pues muchas gracias, chavales. Que yo pensaba que no iba a volver a ver la luz. Y mira, aquí estoy. ¡Tan Pancho! ¡Bad night! ¡Bad night! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh, por favor! ¡Eh! ¡Aquí, ayúdame, aquí! Marcos, no queremos hacerte daño. No quiero hacerte daño. No quiero hacerte daño. Eh, estamos cerrados. Eh, no, venía por lo del casting. El casting lo hemos cerrado hace un rato. Pues sí, me dijo la chica que viniera a mediodía, me dijo. No te ha podido decir a esas horas. Sí, hablé con ella por la tarde. Pues, no sé, Raquel o Lucía te ha dicho eso. No recuerdas. No sé, me dijo... Empezó la cuenta atrás. El reloj hace tic-tac. Y son eternos los minutos. Me fatiga la ansiedad. Me es difícil respirar. Busco aire puro entre estos nudos. No llores más, basta de hablar. Coge tus alas y a volar. Sabes que tú eres más fuerte que él. Nadie te conseguirá vencer. Tus controles acaban de testar. Están ustedes a punto de autodestruir. ¡Al servicio! He perdido la fe en ti. No conmulgaré nunca jamás. Con ignorantes engreídos. La oratoria ya quebró. Las palabras el viento las arrastró. A dimensiones paralelas. No llores más. No llores más, basta de hablar. Coge tus alas y a volar. Sabes que tú eres más fuerte que él. Nadie te conseguirá vencer. Levántate ya. Levántate ya y empieza a correr. Define tus pases a la hora. Pues esto otra vez te hará sentir bien. Nadie te conseguirá vencer. No llores más. Ocupad. Vamos. No llores más, basta de hablar Coge tus alas y a volar Sabes que tú eres más fuerte que él Nadie te conseguirá vencer Levántate ya y empieza a correr Define tus pasos al andar Pues esto tal vez te hará sentir bien Nadie te conseguirá vencer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!